Inventario 18VE-92582 es un vehículo Ford Focus modelo 2011 color plata Presenta daño en la parte baja al lado izquierdo Posible daño en la suspensión delantera La fascia delantera está rota igual que la parrilla El cofre presenta pequeñas abolladuras La llave de encendido no abre el cofre Los rines son placaseros, los tapones están rotos Las llantas están desgastadas, la salpicadera dañada La puerta está doblada de la parte baja Parabrisas no se alcanza a ver dañado, cuenta con antena Puerta también descuadrada Pasamos al interior Las vestiduras son de tela, el vehículo es estándar, cuenta con estéreo El tablero está roto Moldura está suelta Pequeñas abolladuras en la puerta trasera Varios rayones en el costado Fascia trasera, pintura se le está botando En la cajuela cuenta con un gato, llave de ruedas, un extinguidor Llanta de refacción La fascia está descuadrada del lado derecho al costado Presenta varios tallones igual que las puertas El espejo Su salpicadera ya está reparada Los faros están sucios de tierra Los dos faros Bienvenidos a ver si está desapareciendo en lazym baratina Quiero agradecerles para la gente